Hola a todos bienvenidos un día más a mi canal si es la primera vez que me estás viendo y no me conocen me voy a presentar mi nombre es Maika y te doy la bienvenida os voy a enseñar un contorno de ojos de la marca Revuele esta marca nunca la había conocido me lo aconsejó mi prima Raquel que yo sé que ella me ve te mando muchísimos besos guapa este vídeo es para ti me lo recomendó ella porque dice que es muy bueno yo es un contorno de ojos de aceite de argán y todavía no lo he utilizado porque es blanco no sé si se ve ahí super cremosito que huele artículas doraditas bueno hay un montón de cosas que dice aquí parece ser que tiene que ser buena porque por lo visto dice que siempre están gotadas en la tienda de Primoro y me costó creo que fue un euro me compré este serum de la marca Delia y yo los serums de la marca Delia siempre los he utilizado todos todos he utilizado todos el de colágeno el de vitamina el de argán había otro que no me acuerdo también y este nunca lo había visto así que lo cogí que también lleva colágeno y lleva un poco de porque utilizo serum porque el serum significa que si tú no te echa un serum de serum el serum lo que hace que te lo tienes que poner antes de las cremas hidratantes sea hidratante sea la crema de gente regeneradora sea crema rejuvenecedora sea la crema que sea el serum lo que lo tienes que echar porque porque esto lo que hace que potencia la crema que te vayas a echar si tú no te echas el serum la crema que te vayas a echar tiene que esperar por lo menos muchísimas horas para que te hidrate la piel y para que la absorba la piel con esto no tarda tú te echas el serum te echas dos o tres gotitas en la palma de tu mano la calienta bien te la pones y te da unos golpecitos así como yo hago y luego una vez que ya lo tengas seco te echa tu crema hidratante tu crema regeneradora lo que sea y eso lo que te va ayudar es que te hidrate más y durante el día pues me echo esta y me echo mi agua de rosa porque el agua de rosa y luego me pongo mi mi protector solar sigo con las compritas que hice en primo y me compré esta pomada de color taupe para las cejas la pedí por internet la página de internet en la foto se veía que era marroncito pero cuando me llegó en las manos no era marroncito el color era un color como rubio ceniza de la marca revolución pro y no me pegaba con mi tono de color del cabello así que la tengo ahí guardada para mis clientas ya que maquillo también a gente de afuera y ya me compré la mechion revolution la soft brown de cejas y si es mi color yo ahora mismo lo llevo puesto y es una martela fija te dejan los pelitos ahí que lleva un pincelito perdonadme porque está usado esto para para corregir y definir con el correcto las cejas y esto para marcar lo que es este es la pipa para cejas de la marca wet and white que por aquí tiene el cupillón y aquí tiene el color y en verdad no me gusta no me gustó porque el color es bonito pero es que cuando me lo pongo en mis cejas se me ve como un verdoso raro no es un marrón lo veo como un marrón verdoso aunque aquí pone que el tono es blonde color rubio pero a mí no me creo que me sale como verde no lo sé así que utilizaré lo que es el cupillón para peinarme las cejas y esto voy a ver lo que haré para alguna clienta que tenga las cejas rubias también me compré W7 el night glow iluminador es como una especie de laca de uña pero no es una laca de uña se parece como las latitas de uña pero es un iluminador también dicen por ahí que aparte de iluminar también sirve como una prebase yo todavía no lo he usado como una prebase una vez la utilizaré la mezclaré con la base de maquillaje o me la pondré antes de la base de maquillaje es un color como rosita así que se ve ahí el color un poquito como plateado pero también con un tono como rosadito está muy bien y soy fan y este es alucinante pues es que no tiene nada que ver con el otro tiene eso sí hay que echarse poquito porque esto ilumina este creo que me costó no llegaba a los 7 creo este ilumina con un poquito nada más que te eches mira 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 me he echado mucho pero vamos para que vea ahí el brillo y aparte noto que no lo deja grasiento se absorbe muy bien se absorbe muy bien no sé si ve ahí pero este no no lo he usado hay un poquito de nariz wow como ilumina esto madre mía no sé si lo veí pero es que wow una pasada me encanta me encanta luego me compré esta prebase de sombras de la marca S y vi que esta prebase pigmenta muy bien las sombras que te vayas a poner yo me la llevo puesta y no la he sellado no he sellado la prebase porque quería saber si pigmentaba bien la sombra y realmente pigmenta porque es que mira mira como de y es de larga duración es así de este color es un color como rosita new paleta de mega revolution de extra spice de sophie esta es la segunda que tengo tengo la primera que hice un tutorial y deciros que no tiene nada que ver esta con esta esta pigmenta pero esta pigmenta 100% y las sombras son súper cremosas que esta con este look este maquillaje que yo he hecho este look lo he hecho porque tiene mira como es me veo yo ahí es tipo espejo es como un olor rosado y ya lo que es la la sombra ya es una maravilla viene con con suerte viene abajo sus nombres de la sombra tiene chismes mira la pigmentación que tiene la que son de chismes o glitter no se si es chismes para los ojos también me compre la mini expert face brush esta chiquitina y la utilizo para todo de real technique la utilizo para la base de maquillaje para el colorete para contornearme la cara para todo me compre estas dos esta sucilla bueno esta utilizada porque lo veis tiene los colores del maquillaje que me he hecho y con estas dos he hecho este maquillaje he hecho la transición me he hecho la banana la uve externa en la misma cuenta en el palpado móvil arra de pestañas en fin lo he hecho todo con estas dos brochas son las dos de la misma forma lo único que cambia que esta más grande y esta más chiquitita y lo curioso es que tiene diferentes formas porque esta es la chiquitita la forma por un lado es así del lado es como biselada y así es como una brocha tipo lengua y esta la he utilizado para marcar la uve externa arra de las pestañas cuando quiero que solamente sea arra de las pestañas y no sea la sombra tan gordita pues la coloco de esta forma en vez de así que así es lo que hace que cubre más esta la difumino también sirve para el corrector vamos es multifuncional estas dos brochas y es de Real Technic también se llama Age Instapop y los poros esta Decatrice que es un es multi refinador invisible para las líneas de expresión y para los poros es tal que así es una cremita color rosita y una vez que me pongo esto antes de la base de maquillaje pues me lo coloco en la zona donde tengo los poros más abiertos y lo que te ayuda con esto es que la base de maquillaje se deslice mucho mejor y ahora sigo con las compritas que hice meses atrás en la tienda Sephora de mi ciudad me compre este rellenador de poros de la marca Sephora y es para las líneas de expresión es un color como color carne del mismo color de tu piel si no se si se ve y esto si que me costo caro así que no lo utilizo mucho lo tengo como guardado como oro en paño hace su función si para las líneas de expresión lo utilizo yo para las líneas de abajo aunque yo no tengo muchas líneas de expresión y para los poros también y luego me compré dos sombras glitter la tengo vacía porque cuando si te comprabas dos te regalaba una mini paletita de la marca Sephora para que tú puedas colocar aquí y depotar tus sombras y colocarla aquí solamente incluye cuatro tiene su espejito todavía no le he quitado el el plástico y es imantada lo que hice es muy sencillo la sombra venía aquí como he dicho antes y tú la puedes dejarla aquí se se puede abrir directamente aquí coge la sombra con el pincel o si la quieres depotar pues tiene aquí dos pestañitas aquí abajo no hace falta la abres aquí abajo y la coges y la colocas directamente en la mini paletita porque ya tiene el imán y esto pues lo puedes llevarlo en el bolso llevártelo de vacaciones y tal está muy bien me compré en una tienda porque es que a mí me encantan las libretas a mí me gusta mucho apuntar las cosas y todo lo apunto en un cuaderno para que no se me olvide y vi esto en la tienda el cuaderno que me tiene mira que bonito estos son las telas las típicas telas que tú haces así y vas formando dibujitos y cada vez que mira es que es tan suave me costó 4 euros es una tontería enseñarlo pero me hizo mucha ilusión de enseñarlo a vosotras porque es que es precioso aquí donde punto yo pues todas mis cositas que necesito ganar y cuando lo vio mi niño mi pequeño pues le encantó y se puso todo el día pues a hacer figuritas así con el dedo y es que te relaja es que es súper suave es que es muy bonito me ha encantado y aquí lo tengo mi tocador con mi bolígrafo me lo regaló mi María este color rosa y aquí apunto todas mis cositas si no es que en la página web de Primoz este gloss es un gloss transparente y tiene shimmer y huele como a mandarina lo tengo puesto ahora mismo no se nota mucho pero no es pegajoso también y es una no es una máscara es una prebase para pestañas a mí me gusta utilizar antes de las máscaras de pestañas una prebase ¿qué es una prebase? pues igual como la prebase de sombra igual como la prebase de maquillaje esto es lo que te dura más tiempo las pestañas que estén bien negras y bien tupidas y no se te cuadra huele como a mango papaya y es blanco siempre siempre utilizo una prebase para pestañas sea la marca que sea me da igual porque todas hacen la misma función y yo creo que ya está yo creo que lo he enseñado todo pues nada si os ha gustado este vídeo ya sabéis dedito arriba me dais un like compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y un beso chao chau chau